Mucho antes de incluso dar el primer paso, la humanidad ya había condenado el destino de su especie, envenenando el planeta con su consumo desenfrenado, la quema de combustibles, el incendio de la selva, la extinción de especies en una constante guerra con el perfecto equilibrio de la naturaleza de la Tierra. La humanidad había pasado de adaptarse y crear a crear y depender. El rojo de colmillos y garras solía ser justo, el sol y la luna proporcionan la clemencia suficiente para la vida. Pero los dominadores del fuego en el planeta, en su abuso egoísta, habían quemado el cielo y la tierra. La paciencia y clemencia de los elementos se agotaba. Después de malinterpretar por siglos las represalias de la naturaleza, después de cientos de pandemias, después de eludirlas todas, el siglo XXI pondría fecha de caducidad a la estancia en el planeta Tierra para la especie humana como se conoce.